Bueno pues bienvenidos a la parte 2 de Introducción a Contenadores Guarniris En esta parte vamos a enfocarnos a Guarniris Y vamos a platicar un poquito como funciona, que es, por que es necesario, etc. Entonces, bueno vamos a darle Como vimos hace rato, bueno, o en el capítulo anterior Depende de como estés viendo este video Los contenedores empezaron a hacerse muy populares Teníamos a Docker como una de las empresas que más estaba impulsando Toda la cuestión de contenedores Y bueno, pues los contenedores realmente eran muy buenos Todos empezaron a usarlo, bla bla Pero nos empezamos a dar cuenta Entonces empezó a dar cuenta la industria Que tener muchos contenedores en producción Pues era bastante complicado Es decir, pues ya en vez de tener 10, 20 Había clientes que tenían pues hasta mil o más Contenedores en producción Y obviamente mantener la operación de estos De cuántas réplicas hay De qué, este De a qué redes se están conectando A qué puertas están escuchando, etc. Pues era bastante complicado Entonces, dentro de Google Hubo un proyecto El cual derivó en Kubernetes Kubernetes, pues básicamente Muchos lo escriben así Muchas veces lo van a ver así como K8S Esto es una S Me disculpan Entonces, es un proyecto de Google A final de cuentas es quien lo soltó Y ahora realmente lo tiene La Cloud Native Compute Foundation Que es un proyecto O una serie de proyectos Que depende de la Linux Foundation Que es ahora la responsable Por el desarrollo y mantenimiento De Kubernetes Entonces, Kubernetes Como les digo Es uno de tantos proyectos De la Cloud Native Compute Foundation En algún momento vamos a hablar De este tema Que es bastante interesante Que es el desarrollo De aplicaciones Este Nativas a la nube ¿No? Este Es como se le Como se le está llamando A este A esta cuestión En algún momento Vamos a platicar al respecto Pero bueno Yéndonos sobre Sobre esta cuestión de Kubernetes Pues bueno ¿Qué es Kubernetes? A final de cuentas ¿No? Como les decía hace un rato Kubernetes Pues viene a solucionar O a tratar de solucionar La complejidad Que nos vino a traer Los contenedores ¿No? Entonces Bueno Básicamente Pues Kubernetes Nos ayuda a Orquestar ¿No? A ser un orquestador De contenedores ¿No? Entonces Entre muchas otras cosas ¿No? Pero bueno Básicamente Esa es su función Ser un Orquestador Y bueno Ese orquestador También nos trae Cuestiones Como por ejemplo Detalles de Clustering ¿No? Cuestiones de clustering Cuestiones de Alta disponibilidad Para los contenedores ¿No? Este Etcétera ¿No? Entonces ¿Cómo funciona Kubernetes? Kubernetes Básicamente Como les digo Es una Es un proyecto libre Completamente abierto Y un cluster De Kubernetes Se compone Básicamente Por dos Grandes Componentes Que son Los Nodos Masters Este Que ahora Bueno Me disculparán Ahí con la expresión Pero bueno Sabemos que ahora Todo esto de Master Slave Y todo esto No es algo Que queremos Incitar Pero bueno Por el momento Se llaman Master Los nodos ¿No? Puede ser Uno O Este Enones Obviamente ¿No? Uno Tres Cinco Etcétera Pero normalmente Cuando es un cluster Nuevo Pues es Un Master Y varios Nodos Que le llamamos Workers ¿No? Entonces tenemos El master Y tenemos Los workers Entonces Básicamente Son los dos Tipos De Nodos Que tenemos En un cluster De Kubernetes ¿Si? Este Como les digo Si podemos Tener Varios Masters Por una cuestión De alta disponibilidad Pero En este momento Vamos a estar Platicando De En el caso De que haya uno ¿No? Y hay Varios workers Entonces ¿Qué pasa Con el master? En el master A final de cuentas Existen Varios servicios ¿No? Varios Varios servicios Que viven aquí Que obviamente Son contenedores En los cuales Uno de los principales Es el Servicio De las APIs ¿No? Este Este servicio De APIs Al final de cuentas Es el que Sirve Para que Todo mundo Le llame Es decir Es Tiene APIs Como downstream Como upstream ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente Este servicio Este Puede escuchar Al usuario ¿No? Este A llamarle ¿No? Pero también Puede Ser llamado Y llamar A otros Componentes ¿No? Como puede ser La cuestión De los workers El scheduler La cuestión De airbag Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Ese servicio De las APIs ¿No? O el endpoint Que vamos a tener aquí Es donde nosotros Vamos a estarle Hablando A Kubernetes Para poder Entonces Hacer Todos los comandos Entonces nosotros Le mandamos a llamar Y obviamente La API Nos da una respuesta Entonces Como normalmente Nosotros hacemos Estas llamadas La hacemos Por CLI ¿No? Este CLI Puro y duro ¿No? Entonces lo que tenemos Que hacer nosotros Es instalarnos Un 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 comando Que se llama KubeCTL O KubeCTL ¿No? Este Es KubeCTL ¿No? Que Pues bueno Básicamente Es controller ¿No? Como Kubernetes controller Por decirlo De alguna manera Este En el cual Todos nuestros Comandos Para nosotros Interactuar Con nuestro Cluster Va a llamarse De esta manera Va a ser KubeCTL KubeCTL Algo ¿No? Un subcomando Con sus argumentos ¿No? Entonces Eso es básicamente Lo que hacemos Entonces Normalmente Nosotros No nos vamos A comunicar Con los workers ¿No? No hacemos esto ¿No? Quien se comunica Con los workers Va a ser El propio Master Entonces El master Es el que hace Toda la comunicación Es el que habla Con ellos Este Es el que Checa como está El status Etcétera Etcétera ¿No? Entonces ¿Cuál es El límite De un Cluster? Bueno He visto A clientes Que tienen Cluster De arriba De 100 Workers ¿No? Es normal Tener en Producción Más de 100 Workers Sin ningún Problema ¿No? Entonces Ustedes me preguntarán Bueno ¿Y dónde Vive Estos Workers Estos Estos Nodos Entonces Existen Varios Varios Formas De hacer El despliegue De Kubernetes Una de las formas Es hacerlo Voy a ponerlo De esta manera Este Es detrás Del firewall ¿No? Por decirlo De alguna manera ¿No? Este Hay una forma De hacerlo On-premises Entonces Nosotros En nuestro Data Center En nuestro Laboratorio Nosotros Debajo del firewall Pues Podemos hacer La instalación ¿Cómo podemos Hacer la instalación On-premises? La podemos hacer Tanto Vermetal ¿Sí? Como Sobre Máquinas Virtuales ¿Qué quiere decir esto? Cada uno De estos Dos tipos De despliegue De nuestro Kubernetes Tiene sus Procesos Contras ¿No? Al final de cuentas Vermetal Pues ¿Qué quiere decir? Que básicamente Lo que vamos a tener Es Como lo habíamos Platicado En el video Anterior Vamos a tener Este Nuestro hardware ¿No? Vamos a tener Por acá Nuestro sistema Operativo ¿No? Luego Vamos a tener Aquí Nuestros Contenedores ¿No? Este Que como sabemos Los contenedores Es una mezcla O es una suma Entre las librerías O dependencias O bibliotecas Como le quieran llamar Debo para ahí Para los puristas Este Otra Y Por acá ¿No? Y Esto Sería Básicamente Un Nodo Ya sea Tanto Worker Como Este Master ¿No? Entonces Ustedes ven Van directamente Al fierro ¿No? Sin ningún problema Y la otra Forma de hacerlo Es Ponerlo en máquinas Virtuales Entonces Realmente Tendríamos Algo Como esto ¿No? Tendríamos La capa Del hardware ¿No? O el Hardware Como tal Luego Tendríamos El sistema Operativo ¿No? Perdón No tendríamos El sistema Operativo Tendríamos El El Hipervisor ¿No? Y luego Sobre el Hipervisor Entonces Ya tenemos Una máquina Virtual ¿No? Vamos a tener Una VM Que a su vez Va a tener Un sistema Operativo Y a su vez Va a tener Sus contenedores Aquí ¿No? Entonces Esto obviamente Lo podemos tener También En otra Máquina Virtual ¿No? Otro Sistema Operativo Este Y sus Contenedores Arriba ¿No? Este Básicamente Entonces ¿Qué nos permite Esto también Jugar Con La cuestión De Clustering Y alta Disponibilidad A nivel Hipervisor O a nivel Máquinas Virtuales Entonces Bien Podríamos Tener por acá Otro hardware ¿No? Este En donde Tendríamos Otro Hipervisor ¿No? Y donde Tendríamos Arriba de esto Pues tendríamos Nuestras Máquinas Virtuales Que serían Nuestros Workers ¿No? Con Obviamente Este Así como les estoy mostrando ¿No? ¿Cuál es la ventaja De esto? ¿No? De que nosotros Entonces Podemos tener Un cluster A través O varios cluster A través De todo Nuestro Ambiente Virtual ¿No? Este Esto nos da La ventaja De que Desplegar Una máquina Virtual Es mucho más Sencillo Que hacer El despliegue Completo En el hardware ¿No? Este Es La ventaja De que podemos Crear más nodos Podemos borrar Podemos eliminar Podemos crear Otro cluster Etcétera Etcétera Cuando lo hacemos Directamente Con máquinas Virtuales ¿No? ¿Cuál es la desventaja? Pues Otra vez Tenemos Una capa más Que es la de Hipervisión ¿No? Este Yo sé Que no necesariamente El hipervisor Es representado De esta manera Es decir No necesariamente Dependiendo El tipo de Hipervisor Está sentado Sobre el hardware O es En domain Cero Pero bueno Para cuestión De Este De visibilidad Pues lo estoy Poniendo así ¿No? Pero al final De cuentas Es una capa Más de abstracción Le estamos Metiendo Overhead Al Al sistema Operativo Que está Corriendo Nuestros Contenedores Entonces Esa es la Desventaja ¿No? Este También Muchas veces Cuando queremos Un alto Performance Cuando estamos Corriendo Cargas de Trabajo De Machine Learning De Inteligencia Artificial Y todo Este tipo De cuestiones Muchos Mucha Gente Muchos Clientes Están Optando Por Irse A una Cuestión De Ver Metal ¿No? Pero La mayoría O casi La mayoría De los clientes Se están Yendo En un Modelo Virtual ¿No? Entonces ¿Cuál es el otro Modelo? Este Es Correr O tener Kubernetes Como Servicio ¿No? Entonces Algo Así por el Estilo ¿No? En el cual Simplemente Los Clouds O los Proveedores De Cloud Como Puede Ser AWS ¿No? Y Muchos Más ¿No? Pero Estos Son Los Más Conocidos O Los Más Famosos ¿No? Este El Propio Azure ¿No? Azure De Microsoft Google ¿No? Con Google Cloud Platform Este E IBM Cloud ¿No? Son Algunos De Los Proveedores De Cloud Que Tienen Su Propio Servicio De Kubernetes Como Servicio Entonces Básicamente Estos Servicios Corren Obviamente Sobre Los Propios Servicios De Infraestructura Como Servicio Que Ya Tienen Estos Proveedores ¿No? Y Pero Lo que Ellos Hacen Realmente Es Hacer La Automatización De Todo Esto ¿No? Es decir Ellos Te Actualizan Los Nodos Te Los Mantienen Bla 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 ¿No? Entonces Esto Es Para Entender Un Poquito Cómo Funciona Todo Esto De Kubernetes Cuáles Son Los Tipos De Despliegue ¿No? Y Bueno En La Cuestión De On Premises Hay Sobre Todo Varios Servicios Bueno Más Que Servicios Productos Como Por Ejemplo De Red Hat De Cisco De Suse Y Varios Otros Este En Los Cuales Entregan Kubernetes De Una Manera Muy Sencilla Es 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 Administran Los Propios Contenedores De Kubernetes Para Que El Despliegue De Estas Máquinas Virtuales De Estos Warlords El Despliegue De El Propio Kubernetes Etc Sea Mucho Más Sencillo Entonces Bueno Ya Teniendo Eso Bastante Claro Lo Que Hacemos Entonces O A donde Nos Vamos A ir Es Platicar Un Poquito Más A Fondo Sobre Este Cuál Es Cuál Es la Razón De Ser De Kubernetes Como Les decía hace un Rato Este Kubernetes Lo Que Nos Permite Entonces Es Mantener La alta Disponibilidad De Las Aplicaciones Que Despleguemos No Este Ahorita vamos a ver Cómo lo hace Y También Mantener El Scatterling El Scatterling De Toda La Cuestión De Nuestras Despliegues No Y También Mantener Cuestiones Como Servicios De Red No Servicios De Red Que Son Muy Importantes No Y Servicios De Storage Por Ejemplo Que También Son Muy Importante No Vamos a Platicar Al Respecto Y Otros Servicios Como Por Ejemplo La Cuestión De Airbag No Y Otras Cuestiones Como Seguridad No Perfecto Entonces Esto Lo que Nos Lo que Nos Permite Es Tener Todos Estos Servicios Para Nuestros Contenedores Entonces Vamos a Vamos a Empezar Con Que Es Que Es Un Despliegue Como Mantiene La Alta Disponibilidad Entonces Dentro De Kubernetes Existe El Concepto De Despliegues O Deployment Entonces Estos Despliegues Básicamente Son Despliegues Perfecto Estos Despliegues Básicamente Es Una Declaración De Cómo Quiero Que Mi Aplicación Luzca O Se Despliegue Vaya La redundancia Entonces Platicamos En el Video Anterior Que Así como Existe Un Docker File Que Es Donde Declaramos Cómo Quiero Que Se Haga La Imagen Dentro De Containers Existen Esas Declaraciones Es 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 Automatizado Entonces Existen Dos Tipos De Automatización Existe La Automatización Imperativa Y La Automatización Declarativa Entonces ¿Qué quiere Decir Que Estemos Declarando Un Estado O El Deseo De Un Estado Es Que Yo Voy a Poner En Un Archivo Cómo Quiero Que Este Mi Aplicación Es decir Yo Quiero Por ejemplo Que haya Tres Réplicas Del Web Haya Cuatro Réplicas De La Aplicación Y Dos Réplicas De La Base De Datos Quiero Que Este Escuche Por El Puerto 80 Este Escuche Por El Puerto 80 80 Y Este No Se Por El 1 2 3 4 5 Por Decirlo De Alguna Manera Y Que Este Se Pueda Comunicar Con Este Se Pueda Comunicar Con Este Etc Etc Entonces Yo Declaro Esa Intención Es decir Yo Digo Cómo Quiero Que Esté Yo Declaro Este Yo Declaro El Qué Pero No Declaro El Cómo O No Le Digo Al Orquestador El Cómo El Cómo Ya Lo Sabe El Orquestador Entonces Bueno Básicamente Eso Es Lo Que Estamos Haciendo Declarar Es Decir El Qué Entonces Qué Quiero Que Suceda Qué Quiero Que Pase No Le Voy A Decir Cómo Cómo Ya Lo Sabe El Orquestador Entonces Dicho Esto Entonces Esa Declaración Ese Qué Yo Lo Pongo En Un Archivo Entonces Un Archivo Puro Y Duro Entonces Cuál Es La Ventaja De Usar Archivos Puros Y Duros Primero De Que Lo Podemos Tratar Como Código Es decir Mi Infraestructura La Puedo Tratar Como Código No Es Un Concepto Que Luego También Trataremos En Esta Serie Pero Bueno Es Una Cuestión De Infraestructura Como Código Entonces Cuáles Son Algunas De Las Características De La Infraestructura Como Código Una Es Que Es Declarativa Como Le Decía Hace Un Rato Es decir Yo Declaro El Qué Es decir Digo Qué Es Este Archivo Este Como Texto Yo Puedo Ponerlo Obviamente Lo Puedo Poner En GitHub Lo Puedo Poner En Algún Este Lugar De Versionamiento O En Algún Software De Versionamiento Este Como Git Como El Que Ustedes Gusten Y Manden Para Poder Versionar Estas Declaraciones Entonces Qué Es Esto Bueno Básicamente Todo Absolutamente Todas Estas Declaraciones Yo Estaba Hablando De De Otras Cosas Que Sabe Hablar Kubernetes Lo Voy A Hacer A Través De Estas Declaraciones Que No Son Otra Cosa Más Que Archivos Jamel No Entonces Jamel Qué Quiere Decir Yet Another Markup Language Es Un Lenguaje De Mercap Que Está Muy Orientado A Este A Que Se Escriba De Manera Limpia Lo Que Estemos Queriendo Declarar Y Este Que Sea Muy Orientada A Que El Humano Lo Pueda Leer A Diferencia Obviamente De XML Por Estemos Que Es Para Me Gusto Horroroso Para Una Para Que Una Persona Lo Lea No Este Jamel Viene A Hacer Esta Esta Cuestión Entonces Si No Saben De Jamel No Se Preocupen Este No Vamos A Algo Que Si Se Tiene Que Aprender Por Lo Menos Los Básicos No Este Para Poder Trabajar Con Kubernetes Entonces Estos Archivos Están Hechos En La Sintaxis De Jamel En Donde Yo Declaro Por Ejemplo En Este Caso Hablábamos De Los Deployments Yo Declaro Que Pots Van A Existir Entonces Ahorita Vamos A Hablar De Que Son Los Pots Yo Digo Que Pots Van A Existir Yo Digo Que Tears Van A Existir No No Exactamente En Ese Lenguaje Pero Los Tears Que Van Existir Y También Digo Que Réplicas Van A Va A Ver De Esos Pots No Ahorita Vamos A Platicar También De Eso No Este Y Que Servicios De Red No Va A Tener Esa Despliegue Este También Vamos A Ver Que Servicios De Storage No Este Y Algunas Otras Cosas Más Que Se Nos Ocurra Por Acá Entonces Esa Declaración Ese YAMU Lo Que Nos Ayuda Es Que A Final De Cuentas Va A Ser Tipo Infraestructura Como Código No Como Les Digo La Podemos Versionar La Podemos Modificar Si Algo Está Mal Simplemente Regresamos A la Versión Anterior Que Sabemos Que Funciona Y Lo Este Lo Volvemos A A A A Entonces Metiéndonos Un Poquito Sobre Que Son Los Pots Los Pots Es Un Concepto Bastante Interesante Porque Todo El Despliegue Nosotros Dentro De Este Kubernetes No Desplegamos Contenedores Lo Que Desplegamos Son Pots Que Quiere Decir Esto Que El Pod Es La Unidad Atómica Por Decirlo De Alguna Manera De Despliegue De Una Aplicación Dentro De Kubernetes O sea Lo Mínimo Lo Que Podemos Expresar El Despliegue De Un Contenedor De Una Aplicación Va A Ser Un Pod Entonces Un Pod Es Básicamente Una Definición De Una Imagen De Una O Más Imágenes Pero Una Imagen De Docker De Contenedores Con Algunas Este Características Entonces El Pod Realmente Es Esta Declaración En Donde Nosotros Le Decimos Ese Pod Que Imagen Va A Correr Ahorita Por Una Cuestión De Sencillez Vamos A Decir Que Un Pod Básicamente Despliega Una Imagen No Necesariamente Puede Desplegar Más De Una Imagen Pero Bueno Eso Lo Vamos A Entonces Entonces Yo Después De Esto De El Pod De Hacer La Declaración Del Pod Yo Puedo Declarar Por Ejemplo En Cuestión De Alta Disponibilidad Puedo Declarar Una Cuestión De Réplica Set Entonces La Réplica Set O El Seteo De Réplica Básicamente Yo le digo Sabes Que Este Pod Que Está Acá Me Lo Vas A Tener Que Tener Tres Veces Replicado En El Cluster De Kubernetes Entonces Que Es Lo Que Va A Pasar Eso Todo Esto Lo Declaro En El Archivo Como Decían Yo Digo Réplica Set Es Igual A Tres En Este Despliegue Para Este Pod Perfecto Entonces Eso Que Quiere Decir Que Cuando Este El Operador Le De A Consumir Ese Archivito A Kubernetes Si Lo Que Va A Pasar Es Que Kubernetes Va A Mandar A Los Workers A Desplegar Vamos a Suponer Que Tenemos Tres Workers Nada Más Por Una Cuestión De Sencillas Va A Mandar A Desplegar En Cada Uno De Los Workers Una Réplica De Esta De Este Pod ¿Qué Pasa O Para Que Sirve Esto Al Final De Cuentas Ahí Todavía No Entramos A Servicios Aquí Lo Único Que Está Pasando Es Que Nosotros Tenemos Tres Copias O Tres Réplicas De El Mismo Pod Es decir A Final De Cuentas O Para Efectos Prácticos Tenemos Tres Contenedores Corriendo Igualitos ¿No? ¿Para qué Me sirve Esto? Obviamente Para Alta Disponibilidad ¿No? Es decir Si Uno Se Me Cae Pues Tenemos Varios Más Que Están Dando Este La Tarea La Otra Obviamente No Es Nada Más Una Cuestión De Alta Disponibilidad Sino También De Escalabilidad Es decir Yo Puedo Hacer Scale Out Es decir Puedo Crecer Hacia Los Lados No Este No Solamente Hacia Arriba Que Sería Un Scale Up ¿No? Entonces Esto Es Scale Out Out Y Esto Es Scale Up ¿No? Entonces Nosotros Normalmente En Kubernetes Lo que hacemos Es Escalar Hacia Los Lados Entonces ¿Qué me Permite O Cómo Este Puedo Yo Entonces Tener Alta Disponibilidad ¿No? Entonces Necesitamos Algún Mecanismo Ahora Mismo Entonces Yo Tengo Tres Contenedores ¿No? Que Me Están Este Siendo Una Réplica ¿No? Entonces Yo Tengo Mi Réplica Ser ¿No? Perfecto Y Están Funcionando ¿Qué es lo que se va a encargar Kubernetes? A estar Monitoreando Este Réplica Set Es decir Si él ve que Alguno de estos Contenedores O Pods Está fallando Entonces Lo que va a tratar de hacer Es eliminar Este ¿Sí? Y volver A Crear Otro Contenedor Con la misma Imagen Para mantener Esa Declaración Que yo le dije Yo le dije Yo quiero que haya Tres en todo Momento Entonces Lo que va a hacer Kubernetes Es tratar De mantener Esas Tres Instancias Siempre Andando Ok Perfecto Entonces Ya tenemos Mis tres Instancias Y Pues bueno Listo Ahí están ¿No? Pero debe haber Un mecanismo De poder Exponer El servicio Que van a dar Estos Estos contenedores Hacia el mundo O Hacia otros Pods O hacia Otras Réplicas Sets O hacia Otras máquinas Que estén Fuera De Este Del Ambiente Kubernetes ¿No? Entonces Para eso Este Tenemos El concepto De Servicios ¿No? Entonces De la manera Que yo expongo O que yo Permito Que Se acceda A esta Este A este Ambiente Pues básicamente Es por medio De Servicios Entonces ¿Qué es lo que Que es lo que Hago? Este Ahorita Vamos a olvidarnos De Replica Sets Y nos vamos a ir Este Con un solo Contenedor ¿No? O un solo Pod Entonces El pod Como sabemos Este Adentro Tiene un Contenedor ¿No? Este Y Nadie más En el mundo Ya sean O el usuario Ya sea Otras máquinas Por acá Que estén Afuera En el mundo O Otros Pods Por acá Lo pueden ver Entonces Ahorita mismo No hay conexión Está Completamente Aislado Entonces ¿Cómo lo Como lo Expongo? Mediante un servicio Entonces ¿Cuáles son Los tipos De servicios Que existen En Kubernetes? Uno De Los servicios Es Que es El Este El Uno de los Más sencillos Sería El Cluster IP ¿No? O un servicio En donde le vamos A dar un IP De El Cluster ¿Qué quiere decir Esto? Que va a ser Este pod A final de cuentas Va a ser Alcanzado Solamente Dentro De El Cluster Que En el que Estamos viviendo Entonces El De Cluster IP ¿Sí? Cluster IP Lo que me va a permitir Es que Internamente Este pod Sea Alcanzado Por Otros Pods Dentro De El Cluster ¿No? Entonces Yo al exponerlo Por ejemplo Yo hago un servicio Del tipo Cluster IP En el cual Digo Sabes que El Puerto 80 De este Contenedor Lo Vas a poder Escuchar En Un IP Del Cluster Por El Puerto 80 80 Vamos a suponerlo Así ¿No? Entonces Ahora Este Cluster IP Lo que va a hacer Es declararle Ponerle Un IP En primer lugar Y también Le va a poner Un DNS Un Domain Name Perdón Este Por medio De Un servicio De DNS Que existe Dentro De Este Del Cluster ¿No? Que también Vamos a hablar Sobre Sobre Eso Este Para que Entonces Los demás Pods Conozcan Esta Este Pod Y lo puedan Alcanzar Por el Puerto 80 80 ¿No? Entonces Ese es el Primero ¿No? Esa es la Forma En la cual Este Yo puedo Alcanzar Este Un Cluster O un Pod Dentro De mi Cluster ¿No? Entonces Eso sirve Sobre todo Para cuando Son Pods Que no Queremos Que se Expongan Hacia El Entonces Ese es Ese es Más Sencillo Ese es Para Interno Por decirlo De alguna Manera El Otro El Otro Tipo De Servicio Que Existe Es Vamos A suponer Entonces Que tenemos Un Cluster ¿Si? En donde Tenemos Tres Workers ¿No? Tenemos Worker 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 ¿No? Y adentro Pues tenemos Nuestro Pod Que queremos Poner Hacia el Mundo ¿No? Entonces Tenemos Otro Y tenemos Otro Por acá ¿No? Este Y Aquí Este Servicio Se llama Node IP O IP Del Nodo ¿Si? Este Node IP Lo que Va a Hacer Es Nosotros Vamos A Exponer Este Pod En La Orillita De Este Nodo Es decir Le vamos A dar Un Puerto De El Nodo Como Tal Entonces Vamos A suponer Que Esta Sea La IP No se 192.168.1.3 Y esta Es la Punto 4 Y esta Es la Punto 5 ¿No? Bueno Todo Todo Bien Entonces ¿Qué es lo Que va a Pasar? Que Nosotros Lo estamos Exponiendo Vamos a Suponer En el Puerto 8080 ¿No? Entonces Ese Va a Ser Su Node IP ¿Qué es Lo que Va a Pasar? Si Yo Le Tiro A 190 Desde Afuera Obviamente Si Yo Le Tiro Desde Afuera A El 192.168.1.3 Pues Va a Llegar Aquí Va a Estar Escuchando Este Puerto Va a Decir Ah Si Yo Tengo Este Servicio Y Lo Va a Redireccionar Internamente Hacia Hacia Este Por Pero Vamos A Suponer Que Este Creo Que Lo El Usuario Le Está Tirando Al .5 Node IP Tiene La Particularidad Que Lo Que Va a Pasar Aquí Es Que Va A Recibir Esta El Servicio Y Va a Decir Oye Es Que No No Está No Está Aquí Y Va A Fallar ¿No? Pero ¿Qué Pasaría Si Este Este Node IP Si Este Resulta Que Este Contenedor O Pod Que Está Aquí Falla ¿No? Este Se Elimina O Algo Pasa Y De Repente El Scheduler Lo Pasa A Este Otro Nodo ¿No? Entonces ¿Qué Es Lo Que Va a Pasar El Nodo La IP Del Nodo De Ese Servicio Ya No Va A Cambiar Que Lo Que Va A Pasar Es Que Cuando Vuelva Llegar El Requisito Aquí Lo Que Va A Pasar Es Que Lo Va A Recibir Este Nodo Y Lo Va A Mandar Al Nodo Que Tiene El Pod ¿No? Entonces Así Es Como Funciona ¿No? Y Este Todo Todos Somos Contactos ¿Qué Pasa? Es Que Obviamente Si En Algún Momento Nosotros Eliminamos El Nodo Completo Entonces Si Toda Esta Comunicación Deja De Funcionar Y La Otra Este Que Es La Forma Más O Una De Las Formas Más Comunes Aparte De Un Ingress Service Este De Exponer Un Servicio De Este De Kubernetes Hacia el Mundo Es Por Load Balancing ¿No? Este O Balanceo De Cargas ¿No? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar Con el balanceo De cargas? Pues Igual Nosotros Tenemos Nuestro Cluster ¿Si? En Donde Tenemos Nuestros Workers Y Dentro De El Worker Pues Tenemos Aquí Nuestros Réplicas O Nuestros Pods Vamos a Suponer Que Tenemos Tres Vamos a Suponer Que Por Acá Tenemos Otro Servicio O Otra Aplicación ¿No? Este Y Tenemos Una Más Que A lo No Nada Más Está Aquí ¿No? Vamos a Suponerlo Así Entonces Yo Lo Que Yo Lo Los No Hay No 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 Lo No a este el el manager es que quiero un servicio tipo los balances para tal pot no entonces yo le digo sabes que para mí este réplica cero para mi pot azul quiero que me crees un servicio de los balances entonces lo que va a hacer este el máster es ir a hablar con el servicio de del los balance sí y va a crear un punto balanceado qué quiere decir eso que un punto balanceado final de cuentas es la combinación de una ip más un puerto no esté más sus nodos en este que están trabajando ok o sus sus aquí en perdón sus vaquén no depende depende del balance es el tipo de forma como le llaman a esto no entonces a mí me gusta llamarlo punto balanceado entonces en punto balanceado pues tenemos una ip y un puerto en el cual recibe toda la carga por parte del usuario o de otros servicios por fuera sí y estos lo van a ir a repartir dependiendo el algoritmo hacia el azul entonces yo tengo este punto balanceado azul y lo que va a pasar esto obviamente vive aquí en dentro de los balances lo que va a hacer es empezar a repartir la carga no entonces normalmente este los balancer también vive dentro de estos señores no pero en este caso lo estoy pintando separado no entonces lo que va a pasar es que toda esa automatización se hace por ti y entonces se reserva una ip de un pool este que puede llegar el usuario no ya por l3 puede llegar el usuario este y empieza a hacer esto entonces si el réplica se aumenta por ejemplo decimos es que necesito un un azul más sí entonces lo que va a pasar es que automáticamente ese punto balanceado se va a agregar aquí no esté y somos felices vamos a suponer que tenemos este azul no y este y queremos a final de cuentas este tener también balanceado el rojo por ejemplo entonces cree el yo en master yo le digo quiero un punto balanceado para rojo entonces me crea un punto balanceado para rojo no y lo que va a pasar es que obviamente va a tener toda esta información para relacionado con el rojo para poder hacer el balanceo de carga para rojo ok y así es cómo funciona para qué es bueno esto es sobre todo para cuando es más que web no esté o cuando tenemos un cliente o que tenemos varios proyectos que necesitan su propia ip como por ejemplo una cuestión de ssl o de udp o no sean alguna cuestión por el estilo el balanceo de carga es muy útil y por último y con esto vamos a acabar el día de hoy es en la cuestión de ingreses ingreses es un tipo este especial de servicios que sirve como bien lo dice para recibir este toda la cuestión de carga desde afuera entonces el ingreses el servicio de ingreses más popular es en jinx no este hay muchos más no pero el que a mí me gusta y el que yo uso es en jinx en jinx a final de cuentas es un reverse proxy no este que es libre ahora ya lo compró la gente de f5 no pero sigue siendo libre y tiene también por ahí una una cuestión de este de de pala entonces cómo cómo funciona ingresa ingreses ingreses está orientado para un web para el puerto 80 y puerto 443 básicamente no tiene obviamente lo podemos usar para otros puertos pero este en general es para eso no para web es decir lo usamos para el front en para nuestra aplicación de este web que va a estar consumiendo ya sea como les digo una persona por acá o otro servicio que puede ser llamada de api es scrapping lo que sea no entonces cómo funciona esta cosa entonces básicamente o normalmente ingreses es un réplica set de este en en dentro del o es un despliegue con réplica ser dentro de mi cluster no entonces yo tengo mis cluster acá otra vez voy a poner mis tres workers y cuando yo despliegue este en mi en mi ambiente de ingreso mi servicio de ingres lo que va a pasar realmente es que se va a desplegar una réplica ser entonces vamos a suponer que yo tengo un contenedor aquí o voy a tener otro contenedor acá voy a tener otro contenedor acá de mi ingres esto a final de cuentas lo que va a estar corriendo aquí es un en no obviamente cuando hago todo esto de todo esto se hace tras bambalinas no cuando hago todo esto yo hago un punto balanceado no color gris que va a estar balanceando a el ingres no entonces somos felices perfecto entonces qué es lo que hacemos nosotros lo que lo que declaramos es decirle a este al ingres entonces sabes que yo tengo un este un despliegue rojo no que tiene pues tres tres réplicas ahí tiene las tres réplicas perfecto entonces quiero que me hagas tenemos un servicio de ingres un servicio de ingres cómo funcionan los servicios de ingres de dos formas o cómo o cómo podemos consumirlos este desde afuera desde mi computadora o desde otra desde otro lugar uno es teniendo con subdominio no y el otro es teniendo con un prefijo entonces yo lo que declaro en la configuración del ingres es un dominio no vamos a suponer acme.com por qué no acme.com entonces acme.com va a ser en mi servicio padre por decirlo de alguna manera este de mi ingres no entonces yo lo que puedo decir por ejemplo es si tengo este mi despliegue rojo yo le digo a este a mi ingres sabes que servicio ingres el el servicio por default es decir acme.com diagonal no va a ser rojo no entonces qué es lo que va a pasar cuando el usuario tire a acme acme.com si como es el default porque yo le estoy diciendo que es el default lo que va a hacer es venir aquí si y luego obviamente va a balancear la carga en cualquiera de estos tres entonces qué es lo que va a pasar básicamente lo que voy a hacer lo que va a pasar es que va a llegar por este mismo lado por este balanceo en la petición hacia rojo si y este señor ya tiene la información gris ya tiene la información de cuál de dónde están rojos no o sea ya lo tiene por medio obviamente de un servicio interno ya lo hace por ahí este que no es otra cosa más que un clúster IP entonces este señor ya sabe también balancear a su vez es un balanceador y se lo va a poder mandar a este o se lo va a poder mandar a este o se lo va a poder mandar a este no depende entonces la siguiente petición llega vamos a suponer que llega otro cliente que también está pidiendo acme.com no y lo que va a pasar es va a llegar al punto balanceado no y el punto balanceado a lo mejor la siguiente es mandárselo a este señor no y este señor va a hacer lo propio no va a decir ah bueno para acme.com mi servicio que tengo es o este señor o este señor o este señor no y el mundo es feliz ahora depende que vamos a suponer que yo aquí voy a desplegar verde no entonces yo tengo verde por acá no obviamente acme.com diagonal pues ya está ocupado por rojo no pero entonces yo puedo decirle a este al ingres dos maneras o me resuelves verde punto acme.com no o me resuelves acme voy a ponerlo voy a ponerlo este de esta manera o me resuelves acme.com diagonal verde no porque porque así así lo quiero así es la forma en la que estamos trabajando entonces vamos a suponer que cualquiera de las dos opciones pueden ser configuradas de hecho las dos pueden ser configuradas a la vez si así lo quisiéramos no este y vamos a suponer que el usuario manda a llamar a acme.com diagonal verde que es lo que va a pasar a final de cuentas va a llegar a acme.com es decir el dns va a resolver el punto balanceado el punto balanceado le va a mandar vamos a suponer la carga a este señor si y este señor va a decir ah bueno verde o tengo aquí o tengo acá o tengo acá como diferencia este el punto balanceado este si estoy buscando a verde punto acme o este acme.com diagonal verde pues muy sencillo eso lo hace por la el request de http no entonces en el request de http dice exactamente que url es la que está pidiendo este y con eso entonces el ingres sabe hacia donde tiene que ir a que enviar esa información con esto se resuelve toda la cuestión de alta disponibilidad si ustedes ven nos falta todavía muchísimo de esto no es decir apenas vamos en el tema de por acá lo puse este apenas vamos en el tema de alta disponibilidad no ya no me acuerdo donde lo puse debe estar por acá de alta disponibilidad pero todavía son muchísimas cosas más lo que estamos buscando entonces bueno eso es lo que les quería platicar el día de hoy no este esto es como funciona como les digo como les digo un node ip como funciona un cluster ip como funciona un load balancer y como funciona un ingres no este la idea y en su momento ahorita voy a estar subiendo estos vídeos así tal cual como están pero en su momento voy a crear este el laboratorio o voy a crear la demo o voy a crear la demo de cada uno y se lo voy a pegar a estos vídeos no entonces pues muchísimas gracias espero que haya sido de interés para ustedes este si tienes alguna duda no vale la redundancia no dudes en hacerla ahí abajo este no dudes también en suscribirte tu deditos arriba obviamente y estamos pendientes para la siguiente la siguiente vamos a seguir platicando un poquito más este de todo esto que es cobertores pero bueno creo que yo que como este introducción ha estado bastante ya cubrimos bastante cosas este cubrimos un poquito más todavía de lo que yo quería platicar este sobre sobre toda esta parte de cubrimos pero bueno te da una muy buena idea entonces ahora lo que te hace falta pues es obviamente ir a investigar un poco más este jugar no y picarle por ahí no entonces espero una vez más que te haya sido de utilidad y muchas gracias suscríbete manitas arriba bye